Controla los datos que compartes con las apps y aprende más sobre cómo estos datos se usan desde la configuración de privacidad del iPhone. Aquí verás cómo se hace a partir de iOS 14 y iPadOS 14. En este video, veremos cómo revisar la función Localización y consultar qué apps tienen acceso a los datos y las funciones del iPhone. También te mostraremos cómo funciona el indicador de grabación. Primero, exploraremos Localización, que permite a las apps y los sitios web acceder a la ubicación del dispositivo. En Configuración, desplázate hacia abajo y toca Privacidad. Luego, toca Localización. Para que las apps accedan a la ubicación del dispositivo, esta función debe estar activada. Cualquier app podría querer acceder a la ubicación del dispositivo para que puedas encontrar objetos o lugares cercanos o para que obtengas información de tráfico más precisa. La primera vez que una app intente acceder a tu ubicación, deberá pedirte permiso, pero podrás cambiar de opinión cuando quieras. Solo selecciona Una app y revisa cuándo puede acceder a tu ubicación. A continuación, verás una explicación sobre cómo la app usa tu información. Por ejemplo, la app Cámara etiquetará tus fotos y videos con sus ubicaciones originales. También puedes hacer que una app acceda a tu ubicación precisa. Toca para activar o desactivar esta función. Si está desactivada, la app usará una ubicación aproximada. También puedes controlar qué apps pueden acceder a cierta información y a ciertas funciones del iPhone, como tus fotos, el micrófono y mucho más. En la configuración de Privacidad, verás una lista de las categorías de datos. Por ejemplo, puedes hacer que una app de mensajería acceda al micrófono para dictar mensajes o enviar una nota de voz. A continuación, verás una lista de apps y funciones que ya solicitaron acceso a esa categoría. Puedes agregar o eliminar el permiso de una app en cualquier momento. Cuando una app esté usando la cámara o el micrófono, verás un indicador de grabación en la parte superior de la pantalla. Solo busca el punto del indicador en la barra de estado. El punto naranja significa que una app está usando el micrófono, mientras que el punto verde significa que una app está usando la cámara o la cámara y el micrófono a la vez. Otra forma de saber si una app está usando una función de grabación es desde el centro de control. Verás el nombre de la app junto con un punto naranja o verde para saber que está usando la app. Si aquí ves la palabra recientemente, significa que la cámara o el micrófono ya no están en uso, pero sí lo estuvieron recientemente. Así es como se administra la configuración de privacidad y se controla la forma en que se comparten los datos. Para saber más sobre el iPhone o iPad, suscríbete al canal de soporte técnico de Apple o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!